Uno de los candidatos de la cual la comisión directiva ya se puso en contacto en la noche de ayer se reunió junto a su cuerpo técnico. Sí. Estamos hablando de Sebastián Bataglia. Le ofreció al cuerpo técnico esta posibilidad de ir a Colón y van a analizar otras ofertas, porque también tiene una oferta de Brasil. Así que es otra de las alternativas que está analizando el ex entrenador de Boca Junior, Santafesino, reconocido hincha de Colón, y que lo que le planteó a su cuerpo técnico es que no quieren renegar. No. No quieren renegar. ¿Por qué? Porque pasó en Boca y en Colón pasa todos los días. Bueno, pero pará, los jugadores que tienen Colón. No, pero hay muchas cosas, Leo, hay muchas cosas que hacen que la cosa no vaya bien, ¿me entendés? Por ejemplo, llegan los jugadores a entrenar, no tienen agua, tienen que salir a buscar agua. Llegan a entrenar y no anda la máquina, falta lo otro, falta aquello, y tienen que salir a buscar alternativas de desesperación. Y esas cosas no pueden pasar en un club como Colón con las instalaciones que tiene. Y otro, en cual se ha puesto en contacto el supuesto contacto con el ruso Silisky. Vamos a ver si va a continuar el Estudiantes de La Plata o si va a aceptar esta posibilidad, esta alternativa, esta oportunidad que le va a dar la Comisión de Dirección de Colón. Pero pará, Silisky, ¿se quiere ir de Estudiantes? ¿Por qué él presenta la renuncia? Está bien, la dirigencia o los directivos del Club de La Plata no le dieron lugar para que renuncie, ¿no? Le dijeron continuar. Claro, bueno, en ese caso están trabajando tanto con Visión de Dirección como jugadores. ¿Cómo se puede hablar con un técnico que todavía está dirigiendo un equipo? Y porque él ya dijo que ya había renunciado antes del partido con Unión. El tema es que Estudiantes le ganó Unión y los jugadores y dirigentes hicieron un esfuerzo para tratar de retenerlo desde lo sentimental y toda esa cuestión del día a día. Si Vignati lo llama a Silisky, tiene que hablar con él. Porque el ruso Silisky no tiene representante.